Cada semana Helen asiste a un encuentro como este con un público distintivo. Llega hasta ellos motivada por el sueño de verlos crecer muy cerca de la literatura. Entonces da rienda suelta a su imaginación y cobran vida personajes del Cochero Azul, la Cucarachita Martina, Pelucín del Monte y muchísimas historias más. Hacemos también manualidades con los niños para que ellos disfruten de una manera dinámica en el espacio y vean que la lectura es imprescindible. Para mí es un logro, a mí me encanta trabajar con los niños. De hecho yo formé parte de un grupo de teatro en la Casa de Cultura y siempre ha sido mi sueño trabajar con los niños. La Sala Infanto Juvenil de la Biblioteca Provincial 1868 realiza cada mes una decena de espacios entre los que destaca el que ahora tienen en pantalla. Se nombra Bebeteca. Surgió hace poco más de un lustro y deja siempre el grato sabor de los buenos intercambios. Estos espacios son muy importantes para los niños, así los ayuda a su vocabulario, bueno para motivarlos. Y bueno para mí es un placer trabajar con ellos y es muy divertido también porque son pequeños y hay adolescentes también y bueno aprendiendo un poco más. Me parece que es muy útil porque incluso desde la metodología, en la edad, en la etapa, para enseñarles un cuento ya, ya sea fábula o un cuento para una enseñanza, es muy importante porque es una manera más fácil para ellos de adquirir ese conocimiento que usted les quiere transmitir. Bebeteca completa la nómina de la treintena de espacios con que se crean e incentivan hábitos de lectura desde la Biblioteca Provincial Granmense, sitio en que también se consolidan alianzas con las artes para contribuir a que la sapiencia guardada en los libros sea cotidianidad de muchos. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.